Mucho morrito, ey, me lo pides un gorrito Dale papi que yo no me quito Dale mami voy a ti, dale mami voy a ti Ey, dale mami voy a ti, ey, dale voy a ti Dale mami voy a ti, ey, dale mami voy a ti ¿Qué fue? Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale, que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Ok, vamos pa'l verso Tú tienes un flow demasiado perverso Y yo tengo un reggaetón demasiado extenso Todo lo que te tiras es que va al frenzo Ey, diabla, que es lo que tú hablas Tú sabes bien que te quiero dar tabla Perro que muerde, casi nunca labra Quiero hacer maldades como una pobre diabla Dale mami voy a ti Dale mami voy a ti Dale mami voy a ti